Ahora voy a hablar de este discazo, otro candidatazo a Disco del Año que es una maravilla. Es una banda nueva, es un proyecto nuevo, es una banda digamos así, que se llama Auro Control. Es la banda de su vocalista y frontman, Lucas de Ouro, perdón, casi digo de Auro, Lucas de Ouro, que es brasileño. Este es su primer disco, a ver, vamos a ir de entrada, este es el disco debut de esta banda, como digo, es una jodida maravilla. Este disco esencialmente es, la primera vez que lo escuché, yo lo noté, de hecho, la voz de Lucas de Ouro, que es un gran descubrimiento para este año, porque es un vocalista fantástico, está en un punto, de hecho, eso quería decir, cuando escuché por primera vez el disco me recordó mucho al Temple of Shadows, de Angry, que todos los que están escuchando este video aman ese disco, porque ese disco, así como Angry es una maravilla de la historia del metal, ese disco es una obra maestra de la historia del power metal, lo sabemos todos. Lucas de Ouro, es un punto medio entre el Edu Falacci de esa época y David Hendrickson, ¿se acuerdan de David Hendrickson, el primer vocalista de Insania? Antes de ser reemplazado por Ola Haaland, es un punto medio ahí. Y de hecho este disco tiene algo de eso, porque, a ver, esencialmente este disco lo quiero definir como una carta de amor al power metal brasileño, que bien se lo merece, ¿no? Lo comento como anécdota, hace unos días estaba discutiendo con cierta persona sobre la música de Brasil, ¿no es cierto? Y reivindicaba el metal argentino por encima del metal brasileño. Bueno, estamos hablando de una persona que cuando le hablan de metal brasileño solamente conoce a Sepultura, a Calavera Conspirancy y a Soulfly. O sea, estamos hablando de una persona que yo no entiendo por qué yo estaba perdiendo tiempo debatiendo con esa persona, pero bueno, etc. Cada uno elige cómo perder el tiempo y yo tengo mis lapsus también. Pero, bueno, algún día vamos a hablar largo y tendido del metal brasileño, que es una maravilla, y bueno, no se puede comparar con el argentino, por supuesto. De hecho, esto lo he dicho en muchas ocasiones. El metal brasileño es, en mi opinión, el mejor de América. Cuando digo el mejor de Hispanoamérica, es el de México, y el mejor de América toda, incluyendo Estados Unidos, es el brasileño, aunque el de Estados Unidos está ahí nomás. Por una cuestión de densidad poblacional, además ha tenido mucho que ofrecer a lo largo del tiempo, pero no me quiero ir de tema. Este disco, que es una maravilla, y es un candidato a disco del año, como digo, del año 2024, y es un debut, es el primer disco del The Harp, se llama el disco. La portada es un poco cliché, lo admito, la cuestión del arpa y el fénix y demás es un poco cliché. El arte es muy bonito, pero el tema de la tipografía, el dorado, es muy cliché del género, lo cual es genial, porque como digo, no vienen a inventar nada. Es una carta de amor al power metal brasileño, y sobre esto quería redondear la idea, porque había dicho que la primera vez que lo escuché me recordó mucho al Tempel of Hate de Angry, a esa época de Angry, puntual, más bombástica. Pero no tanto, porque de hecho, a ver, tiene algunos vocalistas invitados, Tiago Bianchi, conocidísimo Tiago Bianchi, de Shaman, y de Arena, no sé si he escuchado en el proyecto solitario de Tiago Bianchi, Arena, es interesantísimo. Y Jess Copsotto, también conocidísimo. De hecho, la tercera canción del disco, Not Alone, es un medio tiempo muy harroquero, donde Jess Copsotto canta junto a Luca de Ouro, y las voces se contrarrestan en una dialéctica maravillosa, y se complementan perfectamente en un medio tiempo muy harroquero, que es el terreno en el cual, como bien sabemos, Jess Copsotto se maneja muy bien, y ese matiz de power metal bombástico, que le da Luca de Ouro, es una maravilla en el tema. Y el último tema, Breaking Silence, y esto quería decir, por eso decía que es una carta de amor al power metal brasileño en general, Breaking Silence, que cuenta con Tiago Bianchi, es un tema que me recordó mucho a Carolina Cuarta, ¿recuerdan ese temazo icónico del Holy Land de Angry? Si recuerdan el tema, ya se están imaginando por qué lo digo, por esas, de dónde vienen las influencias musicales que se hacen presentes en el tema, que es un temazo. Que es una epopeya de 7 minutos y medio, casi 7 minutos y medio, que para ser una epopeya de power metal que cierra un disco no es tan largo, pero como ya no son tanto las bandas, eso por cierto es una costumbre que se perdió en el power metal, que lo hacen obviamente Rhapsody históricamente, que lo hace Twilight Force, etcétera, pero no es tan común, más bien bandas que tienen esa escuela épica narrativa, ese mal llamado Hollywood Metal, es una tontería de etiqueta por cierto, pero no vamos a andar en eso ahora, el disco es una maravilla, en serio este es un candidato a disco del año, como digo, y escúchenlo, no se lo pierdan, y eso, gran descubrimiento también, debut de una banda que promete muchísimo futuro, y ya de por sí este disco es una joya, así que no se queden sin escucharlo, cerramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!